El campo corto Trey Turner y los Phillies de Philadelphia llegaron el lunes a un acuerdo por 11 años y 300 millones de dólares. El pacto incluye una cláusula que le permite a Turner bloquear cualquier cambio. En 2022, Turner disputó 160 encuentros para los Dodgers, demostrando su durabilidad, y lideró la Liga Nacional con 708 visitas al plato. Consiguió 194 hits, segundo en las mayores, detrás de Freddie Freeman, quien dio 199. El torpedero de 29 años ganó además su primer bate de plata. Terminó con promedio de 298, 21 honrones sin impulsadas, 27 bases robadas y un OPS de 809. Tras 8 temporadas en las mayores, Turner es uno de los bateadores más constantes de la Liga. Entre nacionales de Washington y Dodgers de Los Ángeles, registra un promedio de bateo de 302, además de 124 honrones y 434 carreras remolcadas. En su currículo se puede ver que ya ha sido campeón de la Serie Mundial en 2019 con Washington. Posee un título de bateo, un bate de plata y ha sido dos veces seleccionado para el juego de estrellas. Por otra parte, tres veces ganador del premio Sion, Justin Berlander, acordó un contrato de 86 millones por dos temporadas con los Mets de Nueva York. El acuerdo incluye una opción de concesión de tercer año. En 2022 tuvo marca de 18 victorias, 4 derrotas, efectividad de 1.75, 185 ponches en 28 aperturas. La rotación de los Mets se vio significativamente afectada por la agencia libre, ya que Jacob DeGrom, Chris Bassey y Tyjuan Walker tuvieron todo su mercado abierto. DeGrom ya está fuera del tablero después de haber firmado con los Rangers de Texas en los últimos días, pero rápidamente cambiaron y lo reemplazaron con Berlander, quien ahora reemplazará a DeGrom como co-ass junto a Max Cheser. Swing on and back to the left side of the field, and it will get that goal, Thompson scores, Barnes scores, Betts scores. Swing and a miss. And you add family to it, and there's all of a sudden you've got a different perspective. A little cue shot towards Breitman, Alex will make the play.